Música Estamos en el casting de la tercera edición de Maestros de la Costura ya en la fase final y bueno, vamos a hablar con los últimos candidatos para que nos cuenten qué prendas han traído para sorprender al jurado y sobre todo, cómo se ven ya dentro del concurso qué es lo que más miedo les daría a qué juez le tendrían así como más respeto así que nada, vamos a verlo Música Bueno Esther, directora de casting de Sain Iberia cuéntanos, estamos en el casting de la tercera edición de Maestros de la Costura cuéntanos qué tiene de diferente este casting a nivel de números respecto a los anteriores Pues que debe ser de los pocos programas que la participación en vez de crecer, crece La Costura, sí, 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 yo lo decía antes deben de tener todos una máquina de coser escondida en casa porque nadie sabe que hay tanta gente que cose y hay muchísima hemos cerrado con 13.000 personas apuntadas lo cual para nosotros es maravilloso y un montonazo de trabajo Y en la tercera edición hay una novedad para nosotros que no he encontrado en la segunda ni en la primera no lo hemos encontrado y que nos ha encantado y es que ya hay mucha gente, mucha, que cose por Maestros de la Costura 1 y 2 que vieron el programa, se compraron el libro, empezaron con los patrones siguieron a partir de ahí, a partir de ahí la máquina más barata del mercado y lo siguiente ir a clases y les tenemos aquí ahora Yo he venido por un solo motivo y es simplemente por ganar y por ser el primer chico en ganar Maestro de la Costura número 3 ese es, y mi mayor miedo también es no ganar o no participar o no quedar ni siquiera en la segunda fase, la tercera fase o en el programa ese es mi mayor miedo Queremos un equilibrio es decir, un equilibrio entre la pasión por coser y porque la costura te cambie la vida y una base no podemos empezar ni muchísimo menos de cero o sea, necesitamos que cosan y que cosan bien Yo he traído un vestido que es de los primeros que he hecho porque bueno, yo no me dedico a nada de esto yo soy economista, no hago nada de moda es más, coso a mi manera o sea, tampoco he aprendido mucho pero es de las primeras cosas que he hecho y nada, lo he traído un poco por eso porque es de los primeros diseños que tengo Pues yo he traído un vestido inspirado en la vestimenta folclórica saharaui que es una melfa negra y por abajo una melfa negra pero yo lo he transformado en un vestido largo ¿Echo para la ocasión o ya lo tenía? Pues no, lo he hecho para la ocasión lo he hecho estas últimas semanas Pues fue de las primeras cosas que hice cuando empecé a estudiarlo y aparte trabajé de drag durante un tiempo entonces pues usaba un corsé como este en muchos de los shows y lo quería traer para que lo vieran y a ver qué tal Creo que nos va a quedar un casting que está bien y sí, claro, es el último día hay gente que aunque a falta de la selección final sí que parte como favorita y que a mí personalmente me gusta mucho ojalá revalide la selección final y sea quien entre Contadnos, ¿qué habéis traído? Pues mira, yo he traído un vestido de tú el fruncido de volante Pues yo vengo vestido con ropa mía porque me gustan mucho los colores yo siempre voy con muchos colores Atrevido, se te nota O no, o la gente es aburrida Eso puede ser Puede ser atrevido y aburrido que no digo que seas tú Va a explotar la cabeza ahora mismo Hay mucha gente con una pinta digamos muy peculiar porque vienen de las escuelas de diseño pero al mismo tiempo está mezclado con señoras de casa que es lo que hemos visto porque es que al programa y al casting llega la gente que cose en España y es esa mezcla la gente que cose en España Un abrigo que está hecho con... ¿Dónde sale la palabra? Yo no lo voy a decir Aislante, aislante Y bueno, ahora también para el verano Genial Y nada, lo he traído porque es una prenda que creo que me representa mucho Una blusita así anchita con las mangas abullonadas que se llevaba muchísimo con su bies cosido a mano sus presillitas y todo y un buen bajo y una buena costura francesa Uy, yo que no entiendo sé que esto de los botones lo valoran mucho, ¿eh? De ver el programa Por así decirlo es como coser... Es un lío, hay que decir la verdad Es un lío Yo sé que parece sencillo desde fuera pero luego viendo cómo lo hacen los concursantes sé que es difícil Es un celebrity de la costura Uy, pues hay unos cuantos pero eso no lo tenemos que guardar por si acaso hacemos la versión celebrity Hay unos cuantos Hay unos cuantos Sí, sí Los tenemos apuntaditos Sí, sí Bueno, en la segunda edición ya vimos alguna cara sí que podía sonar en esta no podemos ver a alguien que podamos conocer así ¿Quién está aficionando a la costura? ¿Te refieres a Lara o qué? Sí No Creo que no te va a sonar nadie Y este pues es uno que me he hecho Este para ir de calle O sea, un día por la tarde fresquita que a mí me gusta mucho así ajustado aunque estoy rellenita las curvas valen mucho y pues así me da igual Como creativa no puedo vivir sin fantasías O sea hacemos cena de Navidad pues hago una diadema con luces para todas mis amigas Maravilloso Por la noche Así Con un pino en la cabeza o con copas de champán bolas de... Ah, con un pino Habiendo con un pene y digo ¿Sos lo vas a despedirar de soltera? No, por favor Me parece horroroso A ver, también podrías hacerlo pene con lucecitas No, no hay cosas bonitas Es que pones eso en la cabeza que me parece que es una cosa súper bonita, ¿sabes? Pero para ponerlo en la cabeza no, o sea Me niego Pino Pino Bolas Lo que quieras De Navidad Cuéntame Si entras ¿Qué es lo que más miedo te va a dar? Lo que más te va a imponer Pues lo que más me va a imponer falta de tiempo El tiempo A correr Tiempo, tiempo Es algo común que nos están diciendo todo Eso es Que me falta tiempo que no acabo que me bloqueo que me pongo nerviosa y ya está Y no me sale lo que quiero Lo que quiero sacar Y contándonos Cómo venís de nervios Pues mira Yo he estado muy nerviosa hasta ahora Porque he estado cosiendo mogollón Entonces Hay cosas que salen Cosas que no salen Y vengo así Hasta un poco como hinchada Porque estoy como La china clandestina ¿Sabes? Me siento ahí en el taller Taca, taca, taca Todo el día Y ahora Estoy bastante más tranquila De lo que pensaba Porque creo que todo está hecho Yo me voy a centrar por pareja Como los chunguitos en Masterchef Oye, pues haríamos buena pareja Así los volúmenes Ante todo Bien de volumen Si te lo voy a dejar Para un show tuyo Había me enamorado Con este traje Había me enamorado Entonces ya Minaya se va a poner el vestido mío Y yo me voy a ponerme su peluca ¿Y de los tres jueces Que te imponen? ¿Tienes ganas de aprender de ellos? Hombre, me imponen Me imponen Porque han llegado a mucho Y pues quieras que no Obviamente tengo ganas De aprender de ellos Pero, joe O sea, María Escote Por ejemplo Me gusta mucho Bueno, el que más me impone Yo creo que sería Lorenzo Porque esa es como muy serio Pero la que más me gusta Es María Sí, pero Capriles Que dice así y tal Y es como que parece que se enfada más Que igual luego no Pero parece como el más Que luego todos te machacan A ver, hay que decirlo Que ninguno de ellos te dice No, pero Capriles Como muy directo O sea, no le pone flores O sea, es a saco Paco Esto es una mierda O sea, quiero decir Los otros por adornar A ver, aquí no ha quedado No, él dice Es una mierda Pero, ¿qué has hecho? Entonces es el que más se impone Los jueces Los jueces me encanta Capriles Me encanta Es lo que más me acerca A mí A mí A eso es Y el que más miedo te da También Capriles Por eso Todo Los tres Los tres Casi los tres Sí, sí A ver, a mí me caen bastante bien Todos porque además los admiro Porque es obvio Son tres profesionales A mí Yo creo que todos por igual O sea, sí O sea, no tengo ninguno A mí, bueno Personalmente el que más me gusta Es Capriles Por mi estilo Pero la verdad es que yo creo que todos me imponen por igual Porque todos O sea, todos son muy profesionales Y buscan el detalle Me pones tú hasta con el micrófono Sí A mí me impone ella Yo no te voy a juzgar De mí no va a depender que entres o no Pero a mí, por ejemplo, me impone hasta ella Que vea todos los vídeos Ah, muy bien, muy bien Bueno, el que más miedo me da Yo creo que es como a todo el mundo Yo creo que es Capriles Porque como es más mayor Sabe muchísimo más Y es como Más mayor, más sabio Entonces creo que es como El que más me impone Y luego, no sé A los otros A Palomo y a María Los veo como más tiernos Más María, ¿es que tú favorita de los tres jueces? Sí Es una Es que me encanta Hay que decir la verdad Todo su tipo de moda Cómo coge prendas Y las reutiliza Que eso a mí me gusta muchísimo también Me encanta eso Esa hay una prueba Suele haber una prueba Sí, 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 sí Hay una prueba de eso Y yo ahí, pues no sé Daría todo, todo, todo Aunque la moda que tiene Palomo también Me gusta muchísimo Y ahí, aunque Capriles sea estricto No sé Me haría amigo de él, yo creo ¿Y el que más te impone? A ver ¿A mí? Palomo, por así decirlo ¿Quién es el que más te apague? ¿Quién es el que más te apague? Gracias.